Quiere decir que estamos bastante bien organizados para defender nuestros derechos y lo hacemos. Quiere decir que hemos avanzado bastante en la organización para la defensa nacional a través de los cuerpos de combatientes. Ahora, quiero decirles algo muy importante, quizás lo más importante, quizás lo más importante que vine a decir hoy, quizás lo más importante que vine a decir hoy, en tercer lugar, la clase obrera venezolana todavía le falta mucho, mucho en organización, en preparación para asumir la conducción económica de la patria, para construir el socialismo y para vencer a los pelucones en la guerra económica. Falta mucho todavía. Quizás es el reto más grande que tengamos. Quizás es el reto más grande, gigantesco que tengamos. Y yo vengo a planteárselo a ustedes, como ustedes han traído un documento de compromiso, yo lo asumo, como mío, muy bien. Pero yo vengo aquí a juramentarlo a ustedes. Y desde el corazón juramentar a todos los trabajadores de la patria, para asumir el compromiso, el más serio compromiso que la clase obrera venezolana jamás haya asumido. Hoy, primero de mayo del 2015. Y es el compromiso de prepararnos para que los trabajadores y las trabajadoras asumamos la conducción económica de la patria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¿Ustedes están dispuestos? ¡Sí! ¿Ustedes están seguros? ¡Sí! ¿Ustedes quieren socialismo o capitalismo? ¡Socialismo! Yo quiero escucharlo de ustedes. ¿Ustedes quieren un país neocolonial o un país independiente? ¡Independiente! ¿Ustedes quieren un país en manos de los capitalistas o en manos de los trabajadores? ¡En manos de los trabajadores! En resumen, ¿ustedes quieren un país productivo, próspero y socialista o capitalista? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos en esta gran asamblea. Yo estoy claro, se los digo. Estoy muy claro, camarada. Aquí hay muchos de ustedes y aquí también que me conocen bien. Saben que yo tengo echado mi destino, todo mi destino, toda mi suerte, toda mi vida, hasta el último segundo que me quede de vida con los trabajadores, con la clase obrera, con nuestra patria. No tengo más nada que hacer en la vida, sino apoyar, proteger al humilde, al trabajador, a la trabajadora, al estudiante, al profesional, a la mujer, madre y abuela. ¡Así, así, así es que se comienza! ¡Así, así, así es que se comienza! ¡Así, así, así es que se comienza! Por eso este compromiso que vamos a jurar aquí, yo lo asumo desde ahorita mismo. ¡Así, así, así, así es que se comienza! Yo, desde el alma, pero no desde el alma individual mía, desde el alma colectiva de la clase obrera, desde el alma profunda de la patria, que ha renacido con el proyecto de Bolívar. ¡Ahora vamos por nuevas victorias! Me decida, con su permiso. ¿Cuánto está haciendo de calor ahorita? 31 grados. 33. Que sí, especulador, vale. Me pegué por dos. Aguanta, aguanta. Aguanta que llegue la verdad. Miren, compañero. Está haciendo en este momento aquí, ahí donde están ustedes, 37 grados, a la sombra. Puede más que nosotros, los 37 grados. ¡No! Que venga 50, pues. Somos de acero inoxidable. De los cerros de Guayana. Miren, compatriotas. Yo he venido preparando un plan. Un plan de mayor nivel de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros tenemos 16 meses continuos batallando contra los pelucones. Y le damos por aquí como paqueado y salen por allá con su peluca. Se han negado a respetar al pueblo. Se han negado a respetar la constitución. Subestiman al pueblo de Venezuela. Y han buscado irritar y han buscado irritar la paciencia del pueblo. Y nosotros hemos ido con buen tino, con buen pulso, con firmeza. pero todo en la vida, todo tiene su punto, ¿verdad? Y ha llegado el punto, ha llegado el momento. En esta revolución constitucional, democrática, pacífica, ha llegado el momento de la gran ofensiva socialista de la clase obrera. De la gran ofensiva socialista de los trabajadores. De las comunas, de los consejos comunales. Una de dos. O ellos, o nosotros. O los pelucones, o el pueblo. o la oligarquía, o la patria. ¡La patria! Yo he querido ser claro en medio de la emoción de un evento tan hermoso como este. Sereno, claro y sereno. Me decía un señor en Valencia cuando hablábamos allá. Iba yo manejando el carro. Acabamos de inaugurar la línea 2 del metro de Valencia. Como lo dije cuando estaba inaugurando la línea 2 del metro de Valencia. A mí, como presidente, a nosotros, como pueblo presidente, no nos van a detener ni guarimbero, ni golpista, ni imperio. seguiremos avanzando en todos los planes. Inaugurando todas las obras para el pueblo todos los días. con la 40 y la